Te miro a pasar, me pongo nervioso, no encuentro que decir, y siento corazón bum 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 Te miro a pasar, me pongo nervioso, no encuentro que decir, y siento corazón bum 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 Te miro a pasar, me pongo nervioso, no encuentro que decir, y siento corazón bum 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 Es que me fascina tu mirar tus labios tan rojos, no hago mas que pensarte entre mis brazos mi tesoro Dame un poco de tu amor, dame de tus besos, y con esta cumbia mi pensamiento estará contigo en todo momento Te miro a pasar, me pongo nervioso, no encuentro que decir, y siento corazón bum 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 Te miro a pasar, me pongo nervioso, no encuentro que decir, y siento corazón bum 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 Te miro a pasar, me pongo nervioso, no encuentro que decir, y siento corazón bum 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 Te miro a pasar, me pongo nervioso, no encuentro que decir, y siento corazón bum 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 Yo te doy mi amor, mi corazón, a cambio de un beso, te doy mis días, te doy mis noches, mi corazón y todos mis sueños Dame un poco de tu amor, dame de tus besos, y con esta cumbia mi pensamiento estará contigo en todo momento Te miro a pasar, me pongo nervioso, no encuentro que decir, y siento corazón bum 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 Te miro a pasar, me pongo nervioso, no encuentro que decir, y siento corazón bum 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 Pero que sabor, así se baila, cabezón vencido ¿Cómo? ¿Eh compadre? ¿Quién te dio patente número uno? Y para el amigo Mario San Román, con mucho sentimiento Te miro a pasar, me pongo nervioso, no encuentro que decir, y siento corazón bum 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 Te miro a pasar, te pongo nervioso, te miro a pasar, te pongo nervioso, no encuentro que decir, y siento corazón bum 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 Y mira que me tienes todo el día, meta bum 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 Y se fue compadre ¡Hey, hey!